El aire que respiramos pasa por los conductos de nuestra nariz, antes de llegar a los pulmones. Se trata de la puerta principal a nuestro sistema respiratorio. Un lavado nasal ayudaría a remover los residuos que pueden estar obstruyendo nuestras fosas nasales. Desde el Hospital Civil de Guadalajara nos comparten más detalles sobre esta práctica. Soy la doctora Noraima Rodríguez de Quebara y el día de hoy hablaremos de los lavados nasales. Ya que son una práctica muy común y usualmente son recetados para pacientes con padecimientos nasales. Se preguntarán qué son los lavados nasales y cómo se realizan. Consiste en irrigar una solución salina a través de las fosas nasales. Y a medida que fluyen de una fosa nasal a otra, ayudan a eliminar la mucosidad y partículas del medio ambiente. Para realizar la irrigación nasal necesitarás un recipiente o un spray nasal preparado, el cual puedes conseguirlo en la farmacia. Se podrán agregar soluciones salinas, las cuales se encuentran previamente esterilizadas y hayan sido aprobadas por tu médico. Si tú adquiriste una botella precargada, no necesitarás nada más. En caso de que tengas una botella para ser reutilizada, necesitarás una solución salina estéril o en sobrecitos para preparar. Para realizar el lavado nasal podrás utilizar spray salinos listos que venden en la farmacia o incluso una jeringa y solución salina estéril. Para la técnica deberás inclinarte hacia adelante sobre el fregadero en un ángulo de 45 grados, inclinando la cabeza de modo que una de tus fosas nasales apunte hacia el fregadero y la otra hacia el techo. Nunca deberás inclinar la cabeza hacia atrás. Posterior debes de realizar una presión bastante fuerte para que la solución salina se rige con potencia. Vas a sentir como la solución salina corre a través de tus fosas nasales y se va a drenar de una fosa a otra o incluso puede salir por la boca. Debes de tener cuidado y no tragarla, pero no pasa nada si te la tragas. El resto de la solución salina que te quede debes de desecharla y también volver a lavar el resto de tus recipientes o la botella que hayas utilizado para mantenerla limpia y resguardarla en un lugar fresco y de preferencia sin polvo. Si sientes algún tipo de ardor o picor debes de asegurarte que las soluciones se encuentren a una temperatura ambiente o un poquito tibia y que no estés utilizando una solución demasiado salada. Podrás preguntarte cuál es la frecuencia de utilización de los lavados nasales, los cuales pueden ser desde una vez al día para eliminar la mucosidad o pueden ser dos o tres veces al día si has pasado por un procedimiento quirúrgico. Pero recuerda que esto te lo tiene que indicar tu médico. Puede ser utilizado tanto en niños como en adultos sin ningún problema. Recuerda acudir con tu médico torrino al hospital civil y consultar con ellos antes de iniciar lavados nasales o de suspenderlos. Gracias. Gracias.